Bienvenidos a una edición más de Soluciones del 13. Hoy les contaremos sobre un campus virtual que ofrece la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional a trabajadores en educación jubilados y pensionados que busca apoyarle en sus proyectos personales y profesionales. Además, vamos a ver unas recomendaciones para aprovechar las promociones durante esta época navideña y que este diciembre nos brinda un poquito más la plata. Y como en todos los programas también les traemos más iniciativas solidarias y buenas noticias para ustedes en sus casas. Iniciemos. Y bueno, vamos a comenzar el programa contándoles que si usted quiere saber cómo se utilizan los recursos para atender la pandemia, le recordamos que existe la plataforma interactiva Rendir Cuentas, que puede encontrarla en la dirección rendircuentas.mideplan.go.cr. Esta pone a disposición de la ciudadanía un módulo de información sobre el uso de los recursos para atender la pandemia por COVID-19 y además otras inversiones públicas que se han hecho. El módulo COVID-19 integra y visualiza información sobre compras públicas, subsidios y donaciones ligadas a la atención de la emergencia por COVID-19 en nuestro país. La plataforma además contempla las diferentes fases del Plan Nacional de Emergencia. Incluye además datos sobre la utilización de los recursos asociados a la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo, así como también información sobre los contratos y los gastos de entidades del gobierno central orientados a la mitigación de los efectos de la pandemia. En el módulo de otras inversiones públicas, usted también podrá encontrar información geolocalizada de los proyectos de inversión pública que se realizan en nuestro país, de esta manera las y los ciudadanos pueden conocer la ubicación, el costo, el estado y además el órgano ejecutor de cada obra. Las personas usuarias pueden acceder a la información simplemente visitando la página, donde ahí podrán encontrar datos sobre contratos y compras asociadas a COVID-19, los bonos proteger, los subsidios otorgados por el IMAS, la ayuda humanitaria que ofreció la Comisión Nacional de Emergencias y las donaciones nacionales e internacionales. La construcción del Centro de Valor Agregado Agropecuario en la región Brunca, ubicada en Agua Buena de Cotobrus, avanza a buen paso como una de las medidas para incentivar la reactivación económica del sector. Este proyecto, que es liderado por el Consejo Nacional de Producción, el CNP, beneficiará de manera directa a más de 15.000 pequeños y medianos productores agropecuarios de la región, con miras a desarrollar productos con agregación de valor, tanto para mercado interno como el externo. La obra se construye en un terreno de 20.000 metros cuadrados, donado por el gobierno local de Cotobrus, con una inversión total de más de 2.600 millones de colones. El proyecto está a cargo de Vidalco, empresa constructor S.A., y deberá concluir en septiembre del 2021. Este centro contará con una infraestructura moderna, tecnología de punta y además equipo profesional necesario para agregar valor a productos agropecuarios mediante su procesamiento específicamente en cuatro áreas, vegetales, frutas, panes y lácteos. También ofrecerá servicios como desarrollo de prototipos, escalamiento, optimización de procesos, maquila, alquiler de equipo e instalaciones y consulta técnica. La empresa estadounidense japonesa Micro Angels Terumo anunció que expandirá sus operaciones en Costa Rica con la construcción de una nueva planta en la zona franca El Coyol, en Alajuela, de 20.000 metros cuadrados, la cual generará aproximadamente 2.000 nuevos empleos. En la actualidad, Micro Angels da empleo a 1.700 personas. Su nueva inversión será cercana a los 80 millones de dólares al finalizar el 2022. En Costa Rica, la empresa tiene dos plantas de manufactura dedicadas a crear dispositivos médicos que son utilizadas en terapias endovasculares para el tratamiento de enfermedades vasculares y cerebrales. La empresa informará próximamente los canales oficiales para aquellas personas que estén interesadas en aplicar a una oportunidad laboral dentro de la nueva planta. Por el momento, existen algunas oportunidades laborales que están abiertas en la compañía, que pueden ser vistas en la siguiente dirección. www.microvention.com para la inclinada Chapla, para la inclinada Jobs. Microvention desarrolla y comercializa dispositivos médicos que permiten o mejoran significativamente el tratamiento de enfermedades cerebrovasculares. Los nuevos empleos que generará serán en tres áreas administrativas, operarios y de ingeniería. Y ahora continuamos presentando más emprendimientos. Hoy nos iremos para la hermosa provincia de Punta Arenas a conocer el proyecto familiar Coacalillo Mangrove Ecotour. Conozcámoslo de inmediato. Muy buenas, mi nombre es Osvaldo Agüero y súper encantado de que estemos por acá. La verdad para nosotros es un placer abrir este espacio para todos y todas y compartir un poco lo que es Costa Rica. La marca Costa Rica se caracteriza por verde, por naturaleza, por flora y fauna y acá la tenemos. Normalmente ha estado sesgado un poquito más al turismo internacional, pero sin embargo con este emprendimiento que tenemos queremos abrirlo también al segmento turístico nacional. Que el turista costarricense tenga la posibilidad de disfrutar esta belleza escénica natural que tenemos acá en la parte del manglar de Huacalillo. Es muy importante. Huacalillo no solamente es el atardecer del Peñol, que es la marca que nos ha reconocido en los últimos años. El Peñón y el atardecer más. Sin embargo, estamos abriendo la opción de navegar en uno de los canales más pintorescos y escénicos que ofrece Pacífico Central Costa Ricense para el turista nacional. Recuerde que si son emprendedores o emprendedoras y tienen algún proyecto que quieran dar a conocer, solamente envíenos sus videos contando y ofreciendo sus servicios y los pasaremos acá en este espacio. Pueden enviarlos por WhatsApp al teléfono 8495-9161 o al correo a naranjo arroba sinart.go.cr. Vamos a ir a la pausa y al volver conoceremos más sobre la plataforma de educación virtual de JUPEMA que busca apoyar a pensionados y educadores a desarrollar sus proyectos personales. ¿Cómo lo van a hacer? Pues conózcalo al volver. Muchas gracias por continuar en sintonía de Soluciones del 13. Desde el mes de agosto de este año, todas las personas trabajadoras de la educación en servicio, así como los jubilados y pensionados de la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, tienen acceso a un campus virtual que ofrece una serie de cursos. Estos tienen como objetivo apoyarles en sus proyectos personales y profesionales. Además, buscan estimular el mejoramiento de su calidad de vida y consolidar una comunidad magisterial que aporte el desarrollo de nuestro país. Juan Pablo Muñoz, líder de esta iniciativa, explicó que gracias a un modelo de mejoramiento continuo, JUPEMA ha dado el paso de reinventarse mediante la aceleración de proyectos virtuales, tales como este campus, para diversificar y ampliar la cartera de servicios que ya brinda y al mismo tiempo virtualizarlos. Veamos más en la siguiente entrevista. El Departamento de Prestaciones Sociales se dedica a cumplir el objetivo que tiene la institución de mejorar la calidad de vida de la afiliación. Esto lo hemos venido haciendo a través de distintas estrategias con un equipo interdisciplinario que viene trabajando en distintas áreas y con distintos tipos de actividades, entre ellas lo que son charlas y talleres. Cuando vino la situación de la pandemia, nos tocó cambiar el formato. Básicamente, todas las actividades las estábamos haciendo de manera presencial, o por lo menos la gran mayoría de ellas. Y en marzo, cuando empezamos a buscar la estrategia para poder reformular cómo alcanzar el objetivo, pues lo que tuvimos que hacer fue buscar una nueva dinámica para poder llegarle a las personas. Entonces, lo que hicimos fue buscar plataformas virtuales con las que pudiéramos acceder a ellas, empezar a hacer campaña para que ellos se informaran acerca de que el servicio se iba a dar con una nueva modalidad. Y a través de eso, a partir de ese punto, fue que empezamos ya a manejar una dinámica totalmente virtualizada de las actividades que ya normalmente hacíamos en el departamento. Hablamos de los contenidos de las charlas y estas capacitaciones de carácter virtual. Bueno, las charlas van de acuerdo a lo que son las disciplinas que componen al departamento. Entonces, tenemos temáticas de distintas áreas, que son nutrición, psicología, fisioterapia, enfermería, trabajo social. Y lo que hacemos es que las distribuimos de manera tal que todos los días tenemos temáticas variadas en función de estas disciplinas. Y también tenemos normalmente invitados especiales que nos dan temáticas que están, digamos, fuera de lo que es propio del departamento. Entonces, tratamos temas como lo que es nutrición, cierto tipo de alimentación para condiciones particulares de salud, aspectos emocionales, autoestima. Trabajamos también algunas temáticas un poco diversas en función de lo que es salud mental. También se trabaja desde lo que es el área de trabajo social, lo que es la promoción de derechos. Trabajamos habilidades para la vida. También desde el área de fisioterapia, que se trabaja todo lo que es actividad física, ejercicio físico, recomendaciones, tratamientos para lesiones, por ejemplo. Entonces, digamos que todo esto va de acuerdo a las disciplinas que tenemos con temáticas variadas. Desde el área de enfermería también lo que es el control y manejo de las condiciones de salud, condiciones crónicas particularmente. Y desde el área de la salud mental, que también yo tengo una especialidad en salud mental. Entonces, trabajamos también todo lo que es promoción de salud mental. Ahora, durante la pandemia, ¿cuáles han sido los temas que han adquirido especial relevancia? De hecho, cuando empezamos esta iniciativa, nosotros teníamos todavía la duda de qué tanto impacto podría llegar a tener, especialmente porque desconocíamos qué tanto las personas iban a acceder a este tipo de plataformas. Sin embargo, pues para satisfacción nuestra, hubo muchas personas que empezaron a solicitarnos, de hecho, el acceso, porque esto se empezó a hacer como una estrategia en la que empezamos a hacer invitaciones y la afiliación era la que nos hacía llegar su interés de estar recibiendo cotidianamente las mismas. En cuanto a lo que es la pandemia, una de las situaciones que se empezó a dar al principio fue que las personas nos referían que la respuesta que estábamos dando como institución para ellos había sido sumamente importante y satisfactoria, precisamente porque la pandemia los había dejado aislados, los había dejado solos. Entonces, estaban en sus casas con sus familiares atentos a cómo estaban, pero totalmente alejados de los mismos. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a través de estas plataformas, ellos empezaron a sentir el respaldo de una institución que estaba ahí con ellos y precisamente una de las cosas que ellos a la fecha siguen agradeciéndonos es que se convirtieron realmente en una familia, en la familia Jupema. Entonces, ellos sienten de parte de nosotros prácticamente una relación en la que estrechamos lazos, en la que nos preocupamos unos por otros y que fue más allá de meramente conectarnos a una plataforma. Significó conectarnos como país también, porque todas las personas se conectaban desde las distintas provincias y empezaron incluso a conocer personas de todas partes. Entonces, se convirtió en una relación muy amena, donde ahora incluso ellos se intercambiaron números de teléfono y demás. Entonces, ya están haciendo grupos por aparte y todo. También nos llevamos la sorpresa que algunas de las personas se sintieron motivadas a usar las plataformas para también promover cosas que ellas mismas hacían. Entonces, ahí a veces nos hacen llegar, por ejemplo, fotos contándonos de que ya están haciendo cursos de cocina o cursos de algún tipo de dinámica de arte. Y ya de forma personal asumieron esta nueva modalidad como una realidad que tienen que vivir. ¿Cuál ha sido la respuesta de los afiliados y afiliadas luego de estas charlas y capacitaciones de carácter virtual? Bueno, la recepción ha sido muy buena. Esto se convirtió también en un efecto como bola de nieve, porque las personas empezaban a contactarnos y empezaban a contarle a otros afiliados. Nosotros hacemos la promoción a través de la página en Facebook, pero también ellos mismos van conociéndose. Algunas personas tal vez no accesan a las redes sociales, pero entre ellos mismos empiezan a distribuir la información. Nosotros igual hemos hecho promoción, pero esto se ha planteado desde distintos escenarios, de distintas facetas. Nosotros tenemos distintas vías para poder tener el acceso a las plataformas. Entonces, a través del Facebook, por ejemplo, ellos pueden ver semanalmente las invitaciones a todo lo que son actividades abiertas. Y también pueden llamarnos o localizarnos al teléfono de nuestra oficina, que es el 22-844-6414. Y ahí, a través de la secretaria, pues ya nos contactan a cada uno de los miembros del equipo para que podamos empezar a enviar las invitaciones o hacer el contacto directo con la persona si es que lo que quiere es ya algo más personalizado. Y desde acá, extendemos nuestra felicitación a JUPEMA por este tipo de iniciativas que buscan dar herramientas para que más pensionados disfruten de manera plena en esta etapa tan bonita de sus vidas. Vamos a hacer una pausa y ya casi volvemos. Siga en sintonía de 13 Costa Rica Televisión. Continuamos con más información acá en Soluciones del 13. Evite ser víctima de una estafa en un sitio bancario falso. Recuerde que existe el validador de sitios oficiales que puede acceder ingresando al sitio web sitiosoficiales.gov.go.cr como una herramienta preventiva para la ciudadanía. En este validador se podrá verificar si un sitio es falso o es verdaderamente un sitio del gobierno. De manera escrita y con un código de colores, se le retará si un sitio es registrado como oficial o por el contrario, si un sitio es falso o no está registrado como oficial. Esta herramienta también le indicará si ese sitio ha sido reportado como de suplantación. Esto con el objetivo de que las personas tomen las precauciones necesarias. En el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, el MISID, recordaron que solo en el 2020 se han reportado más de 290 sitios falsos que han buscado ser utilizados para realizar estafas bancarias a los usuarios. El Ministerio de Obras Públicas invierte más de 2.900 millones de colones en asfaltado de ruta clave para el turismo en San Vito, en 13 kilómetros de la ruta 612. Este proyecto es de suma importancia ya que esta vía es clave para fomentar el turismo en la zona, pues permite conectar Aguas Claras, Colonia, Gutiérrez Brown y Santa Elena con un ahorro de una hora en los tiempos de desplazamiento. La obra fue adjudicada a la empresa Alzo Frutales S.A., quien cuenta desde noviembre anterior con 164 días naturales para completar los trabajos. Esta obra forma parte de una serie de intervenciones que el MOB realiza en distintas zonas de nuestro país con las que busca mejorar las condiciones de transitabilidad por ruta que son claves para el comercio y el turismo de estas comunidades. Seguimos con más contenido útil acá en Soluciones del 13. En el siguiente video, Sugeini Gamboa, de Relaciones Corporativas de Copecaja, nos brindará algunas recomendaciones para aprovechar las promociones durante esta época navieña, pongan muchísima atención para que utilicen el dinero de la mejor manera. Hola amigos de Soluciones del 13, ¿cómo están? Mi nombre es Sugeini Gamboa, de Relaciones Corporativas de Copecaja, y es un gusto para mí poder compartir con ustedes algunas recomendaciones muy valiosas en esta época de mi Navidad, en las que estamos bombardeados por muchas promociones y ofertas por parte del comercio, por lo que es vital, considerando las condiciones atípicas de este año, que podamos aprovechar estas promociones para nuestro bienestar sin caer en las tentaciones que este mes nos brindan para todos nosotros. Algo muy importante es que si usted va a realizar compras, trate de utilizar las facilidades de entrega de los comercios que los comercios brindan para hacer las compras en línea, compras por medio de páginas web, compras por medio de redes sociales, aprovechando las condiciones de entrega a domicilio que brindan para evitar el riesgo de contagio con todo el tema de la pandemia. Y si lo va a hacer de forma personal, trate de hacerlo solo un miembro de la familia y siempre implementando todas las recomendaciones del Ministerio de Salud para evitar alguna situación que pueda afectar nuestra salud y la de nuestra familia. Importantísimo es que usted pueda informarse sobre el uso de la tecnología o asesorarse, buscar apoyo de algún miembro de su familia, tal vez de otra generación, a la cual le sea más fácil manejar todo el tema de la tecnología. Busque asesoría, busque apoyo y edúquese del correcto uso de la tecnología para la compra de cualquier implemento electrodoméstico, artículo o servicio que usted quiera adquirir en esta época. Aparte de eso, también es muy importante hacer conciencia antes de adquirir cualquier producto o servicio si éste realmente responde a una necesidad suya o de su familia o si responde más bien a una emoción del momento. Un tip muy importante es que usted pueda esperar al menos 24 horas. Trate de no realizar las compras del primer impulso porque lo vio en redes sociales o porque lo vio en un anuncio, sino que dele al menos 24 horas a esa decisión de compra, madúrela, verifique si realmente va a ser de beneficio para usted o su familia. Antes de cada compra, asegúrese de verificar las condiciones, los costos de entrega, especificaciones, calidad, garantías, tallas, algún costo extra del producto o servicio que usted va a adquirir para que no se lleve sorpresas en el momento de realizar el pago. Algo muy importante también, asegúrese de hacer compras en sitios web que sean de seguridad, verifique tal vez que el sitio sea HTTPS, que significa que tiene una extra seguridad. Ojalá en comercios que sean reconocidos, páginas que sean confiables, verifique siempre los comentarios o las reseñas de usuarios anteriores y que le brinde facilidades de entrega, costos bajos y garantía del producto. Algo muy importante también a considerar es que trate de apoyar a los pequeños emprendedores que están tratando de sobrevivir a todos los efectos de este año tan duro para todos. Algo muy importante también es que al final del mes verifique detalladamente su estado de cuenta de las tarjetas con las cuales haya realizado las compras para asegurarse de que no tenga costos o gastos o compras duplicadas o no autorizadas. Y algo muy importante antes de hacer todas estas compras y fundamental para esta época es que usted pueda planificar adecuadamente el uso de su aguinaldo o de ingresos adicionales como excedentes o de lo que son asociaciones solidaristas o cooperativas que son ingresos adicionales que es importante planificar. Siempre coloque estos ingresos adicionales en una cuenta aparte a donde recibe su salario para evitar gastos no controlados. Haga una lista de los objetivos en los cuales usted va a asignar su aguinaldo o sus ingresos adicionales. Trate de destinar este ingreso para cumplir compromisos obligatorios como el pago de su marchamo, tal vez cubrir alguna necesidad de salud para usted o su familia, alguna remodelación de su hogar o pago de impuestos territoriales que tal vez con su dinero o ingresos regulares del mes no pueda cubrir. De ser posible, destine siempre un monto para pagar deudas o gastos que tal vez estén afectando su liquidez mensual, algún saldo de una tarjeta o algún crédito de conocidos que usted necesite salir de esa deuda en el momento. Procure guardar siempre un monto o un porcentaje para un plan de ahorro. Iniciar un plan de ahorro siempre es importante en esta época y hasta donde le sea posible, trate de guardar también un monto para iniciar en enero del próximo año sin presiones financieras para evitar la famosa cuesta de enero. Aproveche esta época para compartir con sus familiares y regalar momentos de calidad. Espero que estas recomendaciones y tips sean de mucha bendición para usted y toda su familia. Un abrazo. Y hasta acá hemos llegado con el programa del día de hoy. Recuerde que mañana hay conferencia de prensa del Ministerio de Salud, así que nos puede sintonizar inmediatamente después del reporte. También puede seguir todos los contenidos de este programa en la página de Facebook de 13 Costa Rica Televisión y en el programa Soluciones del 13. Que tengan una gran semana, cuídense montones y nos vemos en otra edición. Gracias por ver el video.